El Salón de Condecoraciones de la Plaza de la Patria fue escenario de la Ceremonia de Reconocimientos por el aniversario 45 de la Escuela Provincial del Partido Desembarco del Granma, coincidiendo con la Jornada del Educador y el 63 aniversario del Triunfo de la Revolución. El colectivo de este centro es expresión de maestría pedagógica y fidelidad revolucionaria. Estos 45 años marcan la eterna fidelidad al nivel indiscutible de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, a la revolución y al partido, en cada momento desde nuestras aulas con compromiso y entrega que aporta el desarrollo de la nación, desde la estratégica tarea de la preparación a los cuadros, reservas y juegos revolucionarios. Por acuerdo del Consejo de Estado, se otorgó la medalla José Tey a educadores con más de 25 años de relevante labor. También se confirió la distinción Rafael María de Mendívez por acuerdo del Sindicato de la Educación y la UJC la distinción Jóvenes por la Vida a quienes dedicaron energía y consagración en la zona de aislamiento. Asegurar la continuidad en las filas del partido se evidencia con la entrega de carnet del partido a dos jóvenes. También fue distinguida la Universidad de Granma en su 45 aniversario. Profesores por su quehacer investigativo y trabajadores con meritoria labor en la difícil etapa de la COVID. Teresa Armesto en directo.